Hoy la niebla llegó, antes de que abrieras los ojos, te sorprendió que viniste a buscar en la niebla. Bienvenido al lugar donde los caminos se acaban, al empezar, donde el tiempo borró nuestras huellas. Acaso tú no eres real, cara o cruz, y te preguntas qué hago aquí, el mundo que yo conocí, ya no existe, no es igual. La niebla escupe su canción, entra en ti como un ladrón, te va oxidando sin más. Hoy la niebla llegó, como un mensajero de gris, te confesó, ya muy pronto serás, solo tierra. En tu paramos estás, somos unos cuantos aquí, no nos verás, nada aparente cambiar en la niebla. ¿Acaso tú no eres real, cara o cruz? Y te preguntas qué hago aquí, el mundo que yo conocí, ya no existe, no es igual. La niebla escupe su canción, entra en ti como un ladrón, te va oxidando sin más. ¿Acaso tú no eres real? Y te preguntas qué hago aquí, el mundo que yo conocí, ya no existe, no es igual. La niebla escupe su canción, entra en ti como un ladrón, te va oxidando sin más. ¡Acaso tú no eres real! La niebla escupe su canción, entra en ti como un ladrón, te va oxidando sin más. Amparito, la tilla del mestre, mi huente o festecha en un foraster. El numenche, cuando avisa donce, el novio barrere, le importa el catré. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Amparito, la tilla del mestre, avances de chapa en un foraster. Y el numenche, cuando avisa donce, ningú va darrere, por Dalí el catré. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Amparito, la tilla del mestre, ya no se recuerda la que foraster. El numenche, cuando avisa donce, un chico de un poble, le importa el catré. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. Y como es tan chico, te también es el culet. me la pela, 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 me da igual si llueve o nieva, porque aquí, porque aquí pican las prensas que más de un dedo se han llevado, que piensa que no haces fiesta, me despierta el encargado, que hoy viene acelerado, se ha levantado por el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno, a todas pastillas, salpicadero, comienza mi pesadilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal, yo como firmo un contrato no puedo parar, parar, pa, pa, pastillas de freno, a todas pastillas, salpicadero, comienza mi pesadilla, ya muy poco ceros en mi nómina ilegal, ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡La barata en paz! Yo como firmo un contrato no puedo parar, 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 Hora del bocadillo, estaba ya desmayado, mi estómago vacío, porque aún no he desayunado, de pronto suena el pito, mientras me estoy lavando las manos, ese pito fatídico, que hoy me devuelve al trabajo. Pican las prensas que más de un dedo se han llevado, que piensas que no haces piezas, me despierta el encargado, que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno, a todas pastillas, salpicadero, comienza mi pesadilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal, yo como firmo un contrato no puedo parar, parar, pa, pa, pastillas de freno, a todas pastillas, salpicadero, motores de ventanilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal, yo como firmo un contrato no puedo parar, 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 ¡Vamos campeón! ¡Cuidado! Subidón, 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 ¡Cuidado! ¡Vamos, que vas primero! ¡Vamos, que vas primero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Y de aquí